Y las fotos del momento del atentado contra Donald Trump en su meeting en Butler, Pensilvania, se volvieron objeto de controversia en Estados Unidos. Se trata de tres imágenes que le han dado la vuelta al mundo desde el sábado. Miren, una, la que tiene en pantalla, capturada por Evan Bucci, en la que se ve al republicano levantar su puño en alto, con sangre en la cara, mientras agentes del servicio secreto tratan de protegerlo. Otra, tomada por Anna Moneymaker, en la que se ve al republicano a ras del suelo, resguardado por los agentes, y también es visible lo que parece ser una cinta con la bandera de Estados Unidos, y la puede alcanzar a ver. Finalmente, esta imagen, que tiene en pantalla, captada por Doug Mills, en la que se puede ver lo que podría ser una bala pasando a un lado de Donald Trump. De acuerdo con el portal estadounidense Axios, fotógrafos y editores de varios medios en ese país están preocupados porque estas tres imágenes pudieran convertirse en una especie de propaganda gratuita para Donald Trump y que su campaña las use para promover su agenda. Esto, bueno, a pesar de que la intención de los fotógrafos en el campo desde luego fue capturar un evento noticioso. La otra postura en la evaluación que Axios tuvo con los fotoperiodistas es que los medios no pueden controlar la percepción de la audiencia y que su papel en la producción de noticias es mostrar la verdad a pesar del impacto negativo que pueda tener. El crítico de arte y arquitectura del periódico estadounidense The Washington Post, por cierto, aseguró que la fotografía de Evan Bucci, esta que tiene en pantalla, podría cambiar la historia de Estados Unidos para siempre.